Bueno, para ser honestos, yo fundador inicial no fui, pero bueno, esto hoy llena de emoción a cualquiera, son 25 años, de aquel 15 de diciembre de 1996, cuando el ingeniero Placensotti nos entregaba este predio, y de ahí en adelante fue una larga tarea, un arduo trabajo, de muchas y muchas y muchas y muchas horas de trabajo. Todo lo que ven acá, todo se hizo con sacrificio, con esfuerzo, de gente que hoy están y otros que ya no están. Tenemos a Domingo Andereje en 85, Domingo, 85 años, todavía nos está acompañando, está Cristina, que Miguel no pudo venir, y bueno, los que no están, muchísimas horas aquí trabajando, pero bueno, con la alegría de ver que todo esto sigue en pie. Defender las tradiciones es algo muy importante, no se olviden que la patria se hizo a caballo. Así que, orgulloso por ver todo esto todavía con el esplendor de siempre, estoy mirando esas puertas, quede horas soldando la noche para hacer esos portones del salón. Y bueno, y como tantas otras cosas, hay fotos, el corral de palo a pique, las arboleras, esto era un antiguo basural que estaba de espalda a la ciudad y hoy está de frente. Así que bueno, no quiero extenderme mucho más, pero agradecerles a todos ustedes por todo esto y bueno, y a seguir trabajando para que esto siga brillando con las nuevas generaciones.